México, muchas ilusiones de poder pisar esta Tierra de León. ¿Cómo te encuentras de cara a esta pelea con Ralph Butler? No, en condición física estoy muy bien, estoy bien enfocado en esta pelea. Porque como siempre digo, todas las peleas son bien importantes y esta es bien importante. Especialmente con alguien como Vale, que pega tan duro y es bien abusado como es. ¿Vienes bien preparado físicamente, Chris? Sí, claro, físicamente. Ya llevamos seis semanas de entrenamiento. Y siempre duro para una pelea. Yo siempre, yo siempre para ir a la distancia. Pero nunca me gusta ir a la distancia, pero siempre listo para eso. ¿Qué puedes decir de pelear en México? El pelear en México es un gran orgullo, la primera vez. Y primeramente quiero enseñarle la ofición y toda la audiencia que los mexicanos también tenemos aquí pesos completos conmigo. Hace un mes, un poquito más peleaba, también por primera vez aquí en León, Librado Andrade, un poco más bajo en tu división. La gente quiere verte, tiene muchas expectativas. ¿Qué va a ofrecer Chris Arriola cuando se suba al ring? La cosa es que siempre en todas las peleas, puro corazón y mucho tiempo para pelear y para ganar. Y no me gusta ir a la decisión. Mi respeto es para los jueces, pero no me gustan los jueces porque uno nunca sabe cómo piensan o cómo ven la pelea. Así que vamos a ir a tirar golpes duros porque yo sé que él va a tirar golpes duros y ya se ve en el récord. ¿Qué conoces de él aparte de qué golpes? La cosa es que yo lo he visto desde los amateos. Desde los amateos cuando yo era peso light heavyweight. Él era el heavyweight y siempre lo he visto tirar muchas combinaciones. Y como dice el récord, siempre tiene que estar abusado con los golpes a la derecha y al hook porque está bien fuerte. Eres the nightmare, eres la pesadilla. Se viene el knockout. Siempre, siempre tiene que venir el knockout. Así como yo digo, los jueces nunca saben cómo están pesando. Y el knockout es la mejor manera de decir que yo gané. Chris, te vimos hace tiempo con Vital y Klitschko pelear. Lamentablemente una derrota. Hoy se abre esta posibilidad. ¿Te quieres volver a enfrentar a él? Bueno, él dice que ya se retira en pocos meses. ¿Qué opinas de esto? Bueno, dice que este año próximo se va a retirar. Pero qué más mejor manera de retirarse que yo le quite el título. Pero primeramente esta pelea es la más importante. Primero, esta pelea es importante porque si no gano esta pelea no hay Klitschko. O sea, primero hay que ganarle a Butler y luego después pensamos de Klitschko. Y vamos a agarrar esta vez que vamos por el campeonato y la voy a agarrar. ¿Qué le dices a toda la afición invitándolos a que estén el sábado, no? No, claro, quiero que vengan todos los que puedan apoyar al domo porque lo ha visto en la Enter Nevis y es bien bonito ahí. Y claro, con la aficionada, la mexicana y todos bullando y todo, siempre me da extra ganas. ¿Listo, Chris? Gracias.